... Buenas tardes a todos, muchas gracias por elegir esta charla para la hora de la siesta. Vamos a hablar de desarrollo dirigido por pruebas en Python. Y bueno, el desarrollo dirigido por pruebas lo tenemos aquí. Estas son unas reglas que definió Bob Martin, que probablemente lo conozcáis, se ha mencionado también en otras charlas. Y Bob Martin nos dice que para hacer desarrollo dirigido por pruebas, lo primero es que no podemos escribir ningún código de producción a menos que haga que una prueba que está fallando deje de fallar y pase. Lo segundo que nos dice es que no podemos escribir más de una prueba que falle. Una prueba que falle, el código para esa prueba que pase y volvemos a comenzar. Y lo tercero y último que nos dice es que no podemos escribir más código de producción que lo que es suficiente para que la prueba que estaba fallando pasara. Y esto son las reglas para aplicar TDD. Muchas gracias por vuestra atención. Creo que me he ceñido al tiempo. No sé, ¿alguna duda? ¿Algo más que contar? Bueno, un detalle. Creo que esto va de Python, ¿no? Bueno, pues esto que he dicho, hacerlo en Python. Bueno, vale. ¿Pontamos algo más? Es muy sencillo. Hay un libro que también ha salido antes en alguna charla muy de pasada, que es este de aquí. Que comienza el libro, abres el libro y lo primero que ves en la introducción es eso que está ahí. Y eso que está ahí significa que el desarrollo dirigido por pruebas o TDD es una idea engañosamente simple. De acuerdo, hemos visto que parece muy simple, pero bueno, me imagino que habréis tenido ocasión de ponerlo en práctica y si no lo vamos a poner aquí en práctica, vais a ver que bueno, que es una cosa que necesita un poco más de trabajo. Mirad, ¿por qué querríamos nosotros hacer TDD? Hemos visto que en principio parece muy sencillo, pero nos vamos a uno de los mejores libros de TDD y nos dice ¡Ojo! Que esto no es tan fácil como parece. Bueno, ¿y por qué quiero yo meterme en el follón de hacer TDD? Y para mí esto es muy importante, porque antes de meterme en un follón, quiero saber qué me va a beneficiar. Mirad, podemos hablar de que a lo mejor con TDD tenemos la sensación de irnos a casa tranquilos, porque el código funciona. Lo he escuchado antes en alguna charla y en otra sobre pruebas y estoy bastante de acuerdo con ello. A lo mejor TDD nos permite escuchar más y mejor a nuestro código cuando nuestro código nos grite ¡Oye! Que esto no está funcionando bien, que esto se está complicando demasiado, que esto no va bien. Vale, también es un buen motivo. Sin embargo, yo me quedo con este motivo. Y es básicamente buscar la felicidad y la tranquilidad ahí en el sitio del trabajo. Que el trabajo funcione, que el trabajo vaya para adelante y que como me comentaba otra persona en una charla, que no nos pasemos dos días escribiendo código y ocho días intentando que ese código funcione. ¿De acuerdo? Yo lo baso esto en la felicidad. El dinero también es importante. Ojalá aplicando TDD nos den más dinero y bueno, ojalá todos, todos, todos ganemos el suficiente dinero para descubrir empíricamente en la práctica que el dinero no da la felicidad. Bien. Hemos dicho que aplicar TDD es engañosamente sencillo. ¿Y dónde está la complicación? Mirad, yo creo que escribir código no es complicado, no es complejo. Yo llevo escribiendo código desde que era pequeñito, vosotros también. Bien, en esta Piconet he tenido la enorme suerte de encontrarme con ingenieros aeronáuticos, ingenieros químicos, arquitectos. Todos ellos escribían código y todos ellos hacen unas cosas estupendas. Mi gato pasa por encima del teclado y escribe código. Escribe un código javascript mejor que el mío. Yo no creo que sea difícil. ¿Dónde está entonces la complicación? Bueno, la complicación está a la hora de hacer sistemas de información, a la hora de hacer aplicaciones, a la hora, y nos lo han contado antes en otra charla y está muy bien contado, a la hora de coger el código que escribiste hace una semana, hace dos, hace un mes y mejorarlo, evolucionarlo, corregirlo. Vosotros imaginaos el código que podéis escribir en un día. Vosotros multiplicad eso por otro día, por otro día, por otro día, por otro compañero que está al lado, por otro compañero que está al lado. La cantidad de código que se va generando es enorme. Y eso nos introduce complicaciones. Mirad, un problema es tan complejo como tenga que ser. No hemos dicho nada. Lo que tenemos que intentar es quedarnos ahí. No introducir nosotros una complejidad o una complicación adicional a ese código o a esa idea que ya de por sí es complicado. Y TDD nos ayuda a esto. Mirad, esto es otra manera de aplicar TDD. Yo creo que es una de las mejores maneras de escritas que hay. No lo vamos a ver entero, pero nos vamos a quedar en cómo se empieza aplicando TDD. Mirad, lo primero que dice es, no toques nada, quieta las manos, piensa sobre lo que quieres hacer. Así empieza. Una vez que ya lo has pensado, el siguiente paso es, piensa sobre cómo vas a probarlo. Y una vez que has vuelto a pensar, entonces es cuando te dicen, vale, haz algo. Pero tranquilo, escribe una pequeña prueba o un pequeño test. Vale, lo he escrito. Pero es que después te dice, piensa sobre el API que deseas, la manera en la que quieres obtener lo que tu código hace. Fijaos, en tres pasos, en tres pasos, ha mencionado tres veces la palabra piensa. ¿Por qué? Porque desarrollar aplicaciones es una cosa complicada, es una cosa compleja, es una cosa en la que tenemos que pensar y tenemos que ser buenos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que pensar para quedarnos con la complejidad que tiene el problema y no añadir más problemas por nuestra cuenta, que hemos visto antes en alguna charla, de referencias incrustadas, el código que está demasiado metido que no podemos desacoplar, arrastrar la persistencia por todos lados, etc. Bien, eso es la teoría. Vamos a ponerlo en la práctica. Vamos a suponer que estamos en nuestro trabajo, que estamos en nuestra empresa, viene nuestro jefe y nos dice, me tienes que hacer un programa que busque ficheros del mismo tamaño y los borre. ¡A la venga! Nosotros hemos escuchado que TDD es estupendo, nosotros no hemos estado en esta charla y pensamos que TDD es fácil de hacer. Oye, al final de la charla, a lo mejor llegamos a la conclusión de que es fácil, pero vamos a probarlo, vamos a verlo si de verdad es sencillo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues pensar. Tenemos que hacer un programa que borre ficheros. Vamos a pensar. Lo que hacemos es ejemplos, escenarios, ideas que se nos vengan a la cabeza sobre el software que tenemos que hacer. Mirad, yo esto lo he hecho y estas han sido algunas o casi todas las ideas que se me han venido a la cabeza. Bueno, pues si tengo un directorio con dos ficheros iguales, borro uno, cual, el que sea. No importa tanto. Si tengo un directorio con dos ficheros distintos, no borro nada. Un fichero vacío, no hago nada. Un fichero con tres, perdón, un directorio con tres ficheros distintos, borro dos de ellos. Y así sucesivamente. Todo lo que se me venga a la cabeza, lo pongo. No estoy intentando escribir un conjunto completo de pruebas. De hecho, es que ni si esto, ni siquiera tienen por qué ser pruebas. Ya veré, ya veré lo que hago con esto. A lo mejor algunas me interesa llevarlas como pruebas. A lo mejor otras no le veo valor en un momento determinado y no las implemento. A lo mejor se me ocurren más cosas que probar o más cosas que hacer que no están en esta primera lista. Pero me he obligado a pensar, a ver qué es lo que quiero obtener. Bien. Quiero preguntaros una cosa. Mirad, tenemos que hacer un programa que busque ficheros del mismo tamaño y los borre. Pensad que eso es lo que tenéis que hacer cada uno de los que estáis aquí. ¿Cuántos de vosotros diríais, TDD, a la mierda? ¿Cuántos diríais, yo me cojo mi código, yo me cojo mi ID, yo me pongo a programar llamadas al sistema, yo tengo en la cabeza el algoritmo, pero no es que no ibas a usar TDD. No, 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 pero es que en este caso TDD, no porque yo lo tengo muy claro, no porque tengo que hacer muchas llamadas al sistema, o sí voy a usar TDD, pero yo voy a mirar a ver cómo se guarda un fichero, ¿por qué es eso lo que tengo que hacer? No voy a pedir que levantéis la mano, porque quiero que seáis sinceros con vosotros mismos. Vosotros, a lo mejor alguno diría, TDD está muy bien, está estupendo, yo voy a hacer un programa que me ponga un FIS o un BAS, como comentaron en otras charlas, yo voy a hacer un programa que me mire los números romanos, no, 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 pero esto es el mundo real, aquí ya esto no hay que irse a por lo que irse. Hacer la reflexión y ahora vamos a ver cómo va evolucionando esto. Puede ser difícil, puede costar, puede ser un poco desagradable, pero vamos a intentar definir nuestra prueba. Mirad, una prueba cualquiera, por ejemplo, la primera por la que empezaríamos. Tengo un directorio, tengo dos ficheros iguales dentro de ese directorio, ¿qué va a hacer mi código? Vamos a llamar al algoritmo de borrado y ¿cuál es el resultado que esperamos? Que uno de los ficheros ya no esté y el otro sí. Vale, esta es la idea de lo que yo quiero y esto es la idea de lo que voy a intentar implementar. Lo hemos visto en la primera transparencia, pero casi no lo he remarcado. TDD no es tanto probar el código, sino escribir el código. Yo pienso qué tiene que hacer mi código y después eso lo represento con una prueba. ¿Cómo haríamos esta prueba? Mirad, necesito un directorio y dos ficheros iguales dentro de este directorio. Bueno, ¿creo el fichero y los dos directorios a mano? Bueno, tendré que volver a crearlo cada vez que ejecute la prueba. Digo, no, 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 no. Yo soy un crack, yo automatizo las pruebas, esto tiene que salir andando solo, a mí se me tiene que mandar un mensaje o encenderse una luz roja cuando esta prueba falle, yo no tengo que intervenir para nada. Venga, meto el código para crear un directorio y un fichero. Vale, estupendo. Pero eso tienes que aprender a hacerlo. A lo mejor lo tienes en tu cabeza y lo puedes escribir directamente. Genial, entonces te cambio de problema y te pregunto por algo que no tengas en tu cabeza. Pero si no, tienes que ir a buscar y ver cómo hacerlo para comprobar si los ficheros están o no están lo mismo. Vamos a suponer por un momento que lo hacemos de esta manera. Decimos, venga, vamos a la documentación, a ver, para crear ficheros, para borrar ficheros, esto, bueno, me voy a la consola interactiva, voy a probar esto si funciona, patatín, patatán, dos horas, tres horas probando. Viene nuestro jefe. ¿Qué habéis hecho del algoritmo? ¿Esto borrá ya los ficheros o no? No, pero ya tengo localizadas las llamadas que necesito para escribir una prueba patatín, patatán. Eso es como si a vuestro jefe la hablaréis en chino. Vuestro jefe os ha pedido que borréis ficheros y si vosotros no estáis trabajando en el programa que borra ficheros no estáis haciendo nada, estáis perdiendo el tiempo. Ya sabemos que eso no es así, pero es un gap de comunicación que ahí tenemos que cuidarlo. Oye, a lo mejor todavía no necesitamos las llamadas al sistema o a lo mejor yo prefiero concentrarme ahora mismo en cómo detectar que tengo que borrar ficheros y luego ya veré cómo hacerlo. Y esa es la... ¿Veis? Por lo tanto, no necesitamos esto aún, podemos empezar sin ello y para reforzar esta idea, no creo que nadie coma un pastel con todo el pastel a la misma vez, ¿verdad? Se lo mete todo en la boca de golpe. No, pues de la general le vamos dándonos disquitos y nos lo comemos, ¿de acuerdo? Dura más el pastel, la experiencia es más agradable, no nos encontramos pastel a los tres días en los sitios más insospechados. Podemos hacer lo mismo con el código. No tenemos que escribir todo el código de golpe, no tenemos que intentar abarcarlo todo. Podemos ir paso a paso. Y vamos a verlo en la prueba. Mirad, tengo que hacer un programa que borre ficheros, ya tengo cuál va a ser mi prueba, un directorio, dos ficheros iguales, uno tiene que desaparecer, pues ahora voy y lo programo, o lo intento. Así que me vengo a mi entorno de programación y digo, venga, vamos a crear, por ejemplo, una carpeta para las pruebas. Esto no es muy Python, pero bueno. Vamos a crear un nuevo módulo que tenga mis pruebas. Y ahora, como yo soy programador, escribo y aparece mi primera prueba. Y esta primera prueba lo que hace es... Me voy a disculpar, pero soy muy tímido, no puedo escribir código en público. De todas maneras, no os preocupéis porque va a fallar seguro, ¿vale? No pasaré el mal rato, tranquilo. Bien. Bueno, pues como hemos dicho, escribimos nuestra primera prueba y si os fijáis, o al menos es lo que estamos intentando, esta primera prueba es la prueba que hemos dicho que queríamos, pero realmente nos estamos centrando en el problema de borrar ficheros y no en el problema de cuál es la llamada del sistema que me devuelve, ¿vale? Mira, creo un fichero, un fichero que va a estar repetido. ¿Qué necesito de ese fichero? ¿Qué quiero ponerle? Bueno, pues el nombre o el tamaño. Y si no lo tengo claro, pues no le pongo nada. O le pongo más cosas y ya veré si se usan o no. No pasa nada. Añadir y borrar líneas es muy sencillo, no está escrito en piedra. Luego necesito un directorio. Le puedo poner una ruta y lo importante, lo importante es que este directorio tenga dos ficheros. De momento se lo voy a poner así. Mi propio código me va a decir si es una buena idea o no. Cuando yo siga escribiendo más código y tenga que usarlo, porque esto lo escribo para usarlo yo mismo, me voy a dar cuenta de si esta idea funciona o me viene mejor de otra manera. Este es el arrangement que vimos al principio. Esto es lo que yo necesito para las pruebas. Y ahora vamos a ver qué es lo que queremos. Quiero un algoritmo que me borre fichero, borra los de aquí. Y ahora viene el resultado. Y aquí a lo mejor es un paso un poco brusco, pero bueno, con un poquito de práctica, con un poquito de aprendizaje, esta idea es muy intuitiva. Mirad, nosotros hemos visto o tenemos la idea en la cabeza de que cuando llamamos a borrar un fichero, un fichero tiene que desaparecer. Eso, ¿cómo lo podemos plantear en una prueba? Hemos dicho que no queremos todavía empezar a crear ficheros y directorios reales, porque vamos a irnos a lo más sencillo. Se supone que tendríamos que mirar en el directorio y ver que ha desaparecido uno, pero entonces yo tendría que implementar de alguna manera esa lógica, esa lógica de que cuando al directorio yo le borre un fichero, de aquí se me quite uno para comprobarlo. Eso se puede hacer, es una técnica de pruebas que se llama fake o faking, que es una clase o un elemento de código muy sencillo que simula un comportamiento y que vimos en alguna otra charla, por ejemplo, cuando nos decían la persistencia, no te preocupes de ella, vuelca la disco y más adelante si necesitas una base de datos se la pone. Yo esa estrategia la probé y a mí no me funcionó demasiado bien, así que decidí dar un giro y hacerlo todavía más sencillo. ¿Qué tiene que pasar cuando se borra un fichero? Bueno, pues cuando se borra un fichero lo que vamos a hacer es pedirle al directorio que por favor lo borre. Por lo tanto, mi prueba va a verificar que se le ha pedido al directorio que por favor borre el fichero, además indicando que el fichero que tiene que borrar es este. ¿De acuerdo? Y con esto ya le hemos dado forma a lo que queremos obtener de nuestro código. Si nosotros ejecutamos esta prueba, esta prueba falla porque realmente no hemos escrito todavía código de producción. Lo que tenemos es la idea, el siguiente paso que vamos a dar. Así que vamos a ponernos de nuevo en camino. Aquí tenéis una representación más esquemática de lo que hemos hecho y hemos dicho, bueno, el borrado de ficheros lo que le tiene que decir al directorio es dame los ficheros y luego tiene que ver cuál tiene que borrar. Vale, para ello no me he detenido mucho a mirarlo porque no quiero entrar en los detalles o si queréis al final entramos en los detalles. Como todavía realmente no sé esa clase de directorio, qué va a hacer, ni quiero preocuparme por ello, lo que hago es utilizar un doble que lo reemplace. ¿De acuerdo? Este doble me permite no preocuparme de métodos concretos. ¿Qué método voy a usar? ¿Con qué parámetros? Y yo qué sé. A mí lo que me interesa ahora mismo no es ir a mirar los métodos. Yo le paso el primero que se me pase por la cabeza y más adelante iré viendo si eso funciona o no. No nos preocupamos tampoco por la implementación. Es que eso tiene que borrar un fichero. Lo hará. Vaya que sí lo hará. No me voy a librar de hacerlo. Pero ahora no es el momento. Podemos verificar qué métodos se están invocando y con qué parámetros lo están haciendo. Esto si queréis al final podemos discutir si es buena idea, si es mala idea, si introduce un acoplamiento muy fuerte. Pero ahora mismo a mí me está salvando la papeleta para no tener que ir y ponerme a crear ficheros a mano. Y también, aunque en este caso no lo estamos usando, pero me permitiría indicar cuáles son los valores adecuados que yo necesito para comprobar alguna característica concreta. Esta transparencia es igual que el mismo dibujo que otra transparencia de otra charla. No sé cómo se dieron cuenta que tenía esta y me la robaron. Son unos cracks. Y básicamente lo que os quiero contar es que lo que estamos haciendo también es una buena práctica de programación que la hemos visto antes en una charla. No sé si lo he dicho al principio, pero estoy contentísimo de dar esta charla aquí porque antes han habido otras charlas que se complementan muy bien con esta y que nos dan un cuerpo de conocimiento muy sólido. Vale. Dicha esta nota, una cosa que estamos haciendo es aplicar el principio de una única responsabilidad. Una única responsabilidad es un único motivo para cambiar. Dedícate a una cosa. Mirad. En esta separación que hemos hecho de el que piensa o el que decide qué ficheros borrar y el que borra los ficheros, si nosotros mañana nos los llevamos a otro sistema de ficheros o cambian las llamadas al sistema, el algoritmo no va a cambiar. Quien decide los ficheros que hay que borrar va a trabajar de la misma manera, aunque esos ficheros se vayan a borrar de otra. ¿Veis la separación entre responsabilidades? Lo estamos consiguiendo. Bien. Tenemos la prueba. Vamos a hacer que esa prueba pase. Vamos a escribir el mínimo código necesario. Vamos a dar el primer paso en nuestro código de producción. Para ello, nos venimos a nuestro proyecto. Separamos el código de producción del código de pruebas. Esto lo hago yo por gusto. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser una buena práctica seguir. Vamos a llamarle, por ejemplo, borrar ficheros. Aunque se va a llamar igual que la clase. Bueno. Vamos a llamar los ficheros. ¿Vale? Vale. Nos venimos aquí. Y como somos programadores, pues ya sabéis. No sé si habéis visto el famoso vídeo o no. Si no lo habéis visto, no estáis entendiendo esta broma. Y escribimos, escribimos, escribimos. Y si lo pensamos un poco, realmente, el mínimo código que nosotros necesitamos para que la prueba esa tan larga que hemos escrito funcione es este que tenemos aquí. ¿Qué hay que hacer? Por borrar el primer fichero que venga. Pues ahí está. ¿Para qué nos vamos a preocupar más? ¿Y esto funciona? No. Se me da un error por ahí. Vale. No funciona porque me falta el import. Vamos a importarlo. Vale, perdón. No le he cambiado el nombre a la clase. Vale, ahora sí puedo ejecutarlo. Y lo vamos a ejecutar aquí. Ejecutar como prueba. Prueba unitaria. ¿Vale? No sé si alguien se ha dado cuenta. Yo programo bastante en Java. Vale. Y la prueba falla. Uy, qué bien. Esto no estaba en la demostración, que la prueba fallara. Vamos a ver por qué. ¿Tengo duplicada en la primera línea? ¿Tengo duplicada? Bueno, no pasa nada. Lo quitamos y queda mejor. ¿El línea dejaba así o el cuerpo del línea? No, pero aquí el línea no afecta para nada. Debería ponerle un par. Ah, vale, vale. Sí. Gracias. 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 Vale, es que se me ha colado, no sé por qué, pero ha aparecido un parámetro en el INI. Vale, ahora la prueba funciona, para asegurarnos que es la que tiene que ser. Pues esto es lo bueno de las pruebas, ejecutarlo una y otra y otra vez. ¿Vale? Se me había colado un parámetro en el INI que no tendría que estar ahí. Y bueno. Vale, pues de momento va funcionando. ¿Cómo seguimos? Bueno, pues repetimos lo mismo que hemos hecho. Nos volvemos a nuestro conjunto de ideas, nuestro conjunto de posibles pruebas. Elegimos otra, la que en ese momento nos parezca más interesante, la que en ese momento nos pueda aportar más, la que nos lleve a modificar o implementar el código como nosotros queremos o como nosotros queremos probar, acordado de las reglas del principio, escribe una única prueba que falla, escribe sólo código de producción para una prueba que falle y volvemos a hacer lo mismo. ¿Vale? Haríamos lo mismo, apretaríamos así teclas y aparecería algo como esto. ¿Vale? Básicamente esta prueba es la misma que la anterior con la única diferencia de que añado el fichero repetido dos veces. No sé si se aprecia aquí en esta línea, fichero repetido, fichero repetido y fichero repetido. En este caso, como el fichero repetido lo está tres veces, hay que llamar al método de borrar dos veces. Si ahora ejecutamos nuestro conjunto de pruebas, lógicamente no pasa, espero que nadie pensara que esto iba a pasar. ¿Por qué no pasa? Porque mi código de producción sólo llama a borrar una vez y en este caso tiene que borrar dos. Bueno, pues esto es estupendo. Una prueba que falla es una oportunidad de escribir más código de producción. Es genial. Podemos seguir avanzando y podemos mejorar nuestro programa. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, escribimos las pruebas y tenemos completo nuestro algoritmo. No tengo previsto enseñarlo, pero si queréis como está hecho y funciona, al final podemos verlo. Creo que realmente no tiene mucho interés ahora mismo porque la mecánica ya la hemos visto. Vale, estupendo. Vamos a pensar que vuelve nuestro jefe. Hemos hecho esto y ahora viene nuestro jefe y nos dice, ¿qué has estado haciendo? ¿Está ya el programa de borrar? ¿Qué le contestamos? Sí, pero lo tengo hecho. Ya tengo diseñada, programada y además funciona todo lo que yo necesito para recorrer los directorios, ver los ficheros e identificar qué ficheros hay que borrar. Lo único que me queda son un par de pequeños detalles de llamar al sistema para borrarlo, pero realmente lo importante ya está hecho. Bueno, a lo mejor estamos exagerando un poco, pero lo que yo quiero que veáis es que realmente estas pruebas las he hecho rápido, las he hecho sencillo y me han permitido implementar una parte. Ya tengo resuelta una parte del problema, pero ahora tengo que seguir porque lógicamente esto no funciona por sí solo. Nosotros nos hemos estado apoyando en dobles, dobles que me han permitido independizarme de la estructura real de un directorio, de los ficheros reales. No los he necesitado y he podido diseñar toda la lógica, pero antes o después esos dobles hay que quitarlos y hay que poner el código de verdad que lee un directorio de verdad y que lee ficheros de verdad. Bueno, este es el momento. ¿Cómo hacemos esto? De la misma manera. Primero, pensamos qué queremos obtener. En este caso es muy sencillo. Bueno, es más sencillo que antes porque nosotros ya hemos estado utilizando los directorios, los ficheros, sabemos qué información tienen que tener, sabemos qué métodos necesitamos llamar, qué parámetros queremos pasarle. ¿Os dais cuenta? Hemos diseñado el API. Ya sé que mi clase de directorio tiene que tener un método borra fichero al que le paso este fichero. Es un primer paso, un primer paso importante. No hemos diseñado el API que nosotros creemos que tiene que tener. No hemos diseñado un API súper genérica para hacer cualquier cosa. Hemos puesto aquellos métodos que nosotros necesitábamos, que nosotros queríamos usar para resolver el problema. Bueno, pues vamos a seguir a partir de ahí. En el caso anterior yo os puse las ideas de lo que hacía el algoritmo con bolitas, con colorines y en este caso no, en este caso es una lista de características. Pero la idea es exactamente la misma. ¿Lo veis? Cuando el directorio está vacío entonces no tengo fichero. Cuando borro un fichero el directorio tiene un fichero menos. Cuando recupero un fichero de un directorio puedo acceder a su nombre. Estoy pensando qué es lo que tiene que hacer y esto es la base a partir de la cual yo haré pruebas. Y ahora, ahora es cuando nos centramos en ver esas llamadas al sistema. Ahora que ya tenemos hecho el algoritmo. Ahora que el algoritmo recorre directorios y ficheros. Ahora que sabe cuáles tienen que borrar. Ahora, con esa tranquilidad, yo ya digo, vale, vamos a ver las llamadas, vamos a añadir estos detalles y vamos a hacer que esto funcione de verdad. Y ahora es, por ejemplo, cuando vosotros buceáis en Python y descubrís que tenéis un módulo que os permite crear directorios temporales, ficheros temporales y decís, ostras, pues esto me viene genial. Esto me facilita mucho el escribir las pruebas. Vale, hacéis esto y conseguís la implementación final de directorio y la implementación final de fichero. Aunque, bueno, en este caso, este ejemplo concreto yo lo he resuelto y realmente el fichero no necesitaba ningún método. Pero bueno, ¿qué tenemos ahora? Podéis decirlo, ¿tenemos todo? Pues sí, tenemos el algoritmo, tenemos el directorio que funciona de verdad, tenemos las pruebas hechas con directorios temporales. Pero, pero, realmente, eso no lo hemos combinado nunca, no lo hemos juntado nunca, eso funciona de verdad. Nosotros hemos probado alguna vez el algoritmo con los directorios de verdad, con los ficheros de verdad, no lo hemos hecho. Entonces, realmente no podemos poner con la mano en el fuego de que eso funciona. ¿Vale? En este caso, podemos pensar o podemos salirnos un poquito de TDD y plantearnos otras maneras. Y lo que nos vamos a plantear ahora es lo que nos planteamos al principio. ¿Vosotros acordáis al principio del todo cuando yo os decía, ¿qué haríais? ¿Os iríais a crear ficheros, a crear directorios para escribir el código, ejecutarlo y ver si esos ficheros se borran? Hombre, eso hay que hacerlo. Porque un programa que borra ficheros, tú no vas a decir, esto está terminado, esto funciona, sin haberlo visto por lo menos una vez en un directorio con ficheros, asegurándote de que borra lo que tiene que borrar. Vale, pues ahora lo hacemos. Pero lo hacemos ahora cuando todo el código está escrito, cuando todo el código está aprobado y cuando nosotros tenemos interés de ver si esas piezas combinan bien y funcionan. Entonces, sí, nos vamos al mundo real y decimos, venga, vamos a hacer una prueba de aceptación, vamos a tener un directorio con algunos ficheros, lo voy a ejecutar y me va a borrar. Idealmente, esto tendré que hacerlo una vez o dos. En este ejemplo, a lo mejor ni siquiera nos merece la pena automatizar esto, porque es una cosa que vamos a ejecutar muy pocas veces. Si consideramos que sí lo vamos a ejecutar muchas veces, entonces nos puede merecer la pena automatizarlo. Pero simplemente voy a probar a ver si funciona, pues lo hace rápido. Esto es una cosa que no tiene que ver con TDD, que es importante que no podemos olvidarnos de ella, que son las pruebas manuales. Las pruebas manuales siempre van a estar ahí, siempre van a estar ahí. Lo que tenemos que hacer es utilizarlas cuando de verdad las tenemos que utilizar, cuando las tenemos que dar valor y todo, todo lo que podamos hacer de otra manera, vamos a hacerlo porque va a ser más eficiente. La técnica más habitual de pruebas manuales se llama exploratory testing, pruebas exploratorias, y es una cosa que está documentada, tiene su mecanismo y funciona. Lo que pasa es que no es materia de estas charlas. Bien, esta transparencia también se parece mucha a otra de otra charla, aunque bueno, está un poquito cambiada y a lo mejor no se nota tanto. Esto es una primera reflexión de qué es lo que hemos hecho. Ya lo hemos dicho, nosotros hemos dividido responsabilidades, hemos cortado el problema en trozos, hemos abordado los trozos por separado, y hemos utilizado pruebas. Mira, en este caso nosotros nos hemos centrado en el núcleo del sistema, que era decidir, decidir qué ficheros había que borrar. Y ese núcleo se comunica con el exterior, que es donde nosotros ponemos todas las llamadas que borran ficheros o leen el contenido de un directorio. ¿Lo veis? Es decir, no hemos intentado hacerlo todo de golpe, no hemos intentado mezclarlo, sino hemos dicho, esta es la parte del sistema, la lógica de negocio, la que toma las decisiones, y esta es la que se pelea con el sistema de ficheros. Esto, aunque yo he utilizado círculos, porque me queda un poquito más zen y me gusta más, pero se llama o se conoce como arquitectura hexagonal, y básicamente la idea es eso, considerar el sistema como la información, como las reglas de esa información, y todo lo demás como comunicaciones con el mundo exterior, tanto con el sistema de ficheros, como con sistemas de persistencia, que podríamos poner aquí, sistemas móviles o incluso una interfaz de usuario. Una interfaz de usuario, a fin de cuentas, es coger la información que tenemos ahí, moverla y reorganizarla de la manera que sea más cómoda para que una persona la vea. Hay unos ejemplos muy buenos en el Google Web Toolkit, y el Google Application Engine, hay unos ejemplos en el que esto se ve muy claro, en el que se ve muy claro como aquí lo que tenemos son productos, clientes, pedidos, y cuando lo movemos aquí, esa información se convierte en tablas y en filas de tablas, que es lo que la UI necesita. Otra cosa interesante que podemos hacer, además os lo planteo para que la hagamos al final de esta charla, que creo que vamos a tener tiempo, es una rápida retrospectiva de qué nos ha parecido este ejemplo que hemos visto. Mirad, hay una técnica muy sencilla para hacer retrospectiva, se parece mucho a un DAFO, lo que pasa es que es más simplificado todavía y además es más colorista. Mirad, nosotros tenemos un barco, en la parte de abajo tenemos el ancla, ¿el ancla qué hace? Detiene el barco, impide que el barco avance, por lo tanto aquí ponemos todo lo que nos está lastrando. En la parte de arriba nosotros tenemos las velas, las velas son las que impulsan al barco, hacen que el barco avance, aquí ponemos todo lo nuevo que nos permite avanzar. Fijaos que he puesto algunos cuadros vacíos para que vosotros mismos me digáis cosas que veis buenas y cosas que veis malas. Si me las decís las añadimos y cuando suba a esta presentación estará ahí. Yo os doy algunas ideas que, bueno, algunas las hemos repetido y otras a lo mejor surgen nuevas. Mirad, una cosa buena que nos ha permitido avanzar es permitirnos entrar en el algoritmo y dejar otras tareas para más adelante. Hemos insistido en ello. Pero una cosa que a lo mejor no hemos mencionado y que yo pondría como una cosa que me lastra, es que tardamos más en terminar. Y esta idea suele contradecir cosas que cuenta la gente sobre TDD, que dice que con TDD es más rápido. Dice, ¿por qué es más rápido? Dice, porque no corriges los errores, porque al final te pasarías, como os conté al principio, dos días programando y ocho días corrigiendo errores. Con TDD no te pasas ocho días corrigiendo errores. Vale. Eso es si cometes los errores, pero si no los cometes, no. Bueno, ¿de acuerdo? Probablemente los cometamos, probablemente tardemos mucho tiempo, pero no siempre. Aparte de que aplicarlos sistemáticamente nos lleva a tener muchas pruebas. En otras charlas la gente me dice o surge la idea de que TDD es un lastre. ¿Por qué? Porque con TDD tengo que hacer muchas pruebas. ¿Y eso no es bueno? No. ¿Por qué? Porque si cambio algo hay muchas pruebas que me fallan. ¿Te voy a arreglar muchas pruebas? Tú dices, pues es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que en este caso a lo mejor no estás aplicando la filosofía de TDD de la manera más eficiente. ¿Qué hemos visto? Pruebas sencillas, pruebas rápidas. Pruebas que borres si el código cambia. Si el código cambia, una prueba que te verifica lo que hacía ese código ya no te sirve de nada. A lo mejor la modificas, a lo mejor las actualizas o directamente las borras y las haces nuevas. Si estás tardando demasiado tiempo en hacer las pruebas, no le estás sacando todo el jugo y TDD se convierte en un lastre. Bien, unas ideas de cómo poner esto en Python. Indudablemente, lo más adecuado para pruebas y para cualquier otra cosa es tener la herramienta necesaria. Y en Python tenemos muchas herramientas para probar y están estupendas. Mirad, tenemos un ITES, que es una cosa que ya nos viene dentro de la librería de Python, que es lo que yo he utilizado en los ejemplos, y que da el suficiente juego para empezar. Tenemos DOCTEST, que es una manera de hacer que nuestras sesiones interactivas de consola las podamos ejecutar una y otra y otra y otra vez como prueba. Tenemos también NOSE, que es una herramienta que nos ayuda a ejecutar las pruebas. En Python no es habitual, hasta donde yo conozco, trabajar de la manera que yo he trabajado, poniendo las pruebas aisladas por separado, sino que se van poniendo en el mismo sitio donde están los módulos. Bueno, pues NOSE las va buscando, las va ejecutando. Además nos da un poco más de funcionalidad extra. Mirad, también hemos visto cómo en un instante determinado, yo no quería preocuparme por los detalles y yo me creaba una clase fantasía, ficticia, que se lo tragaba todo, simplemente para yo poder centrarme en la parte que a mí me interesaba. Herramientas para hacer eso tenéis. Yo he utilizado Magic Mock, que ya viene también de serie con Python, pero las versiones últimas, Python 2 no lo tiene, pero hay otras. Tenemos, por ejemplo, Mosquito por Python, Mocker o, por ejemplo, Pidobles, que es una herramienta que está hecha por españoles y está muy interesante. Siempre es un valor añadido poder escribirle en español. Herramientas para contextos más específicos. Bueno, pues tenéis Selenium, que os permite ejercitar aplicaciones a través de su interfaz web, su interfaz HTML. Cuidado con estas herramientas, están bien, pero no podemos abusar de ellas. No soy un experto en Django, pero si no me equivoco, cada vez que se pone en pie tiende a volver a rehacer el conjunto de las tablas de la base de datos, etc. Bueno, pues para intentar un poquito optimizar las pruebas que vienen con Django, también tenemos una herramienta específica. Si queréis ir un poquito más arriba en el nivel de abstracción y queréis empezar a trabajar ya directamente con pruebas o con especificaciones que vuestros clientes y usuarios puedan entender, pero que a la vez vosotros podéis implementar como casos de prueba lo que habitualmente se llama BDD, ATDD, especificación por ejemplo, specification by example. Ojo, hay pequeñas diferencias, pero en esta charla a nivel que nos movemos lo vamos a meter todo en el mismo saco. Si alguien está de acuerdo, me espera la salida. Y además con toda la razón del mundo, pero bueno, esto es el track básico. Tenéis por ejemplo behave, tenéis letuce, que os permite escribir pruebas utilizando dado, cuando, entonces, el given, when, then. Tenemos pfit, que os permite escribir pruebas como fit o como fitness, con tablas HTML en wiki y esta de aquí, que si os fijáis está así un poco distinta porque es especial. Bueno, todas son especiales, pero esta es más especial todavía porque esta la he descubierto aquí en la Piconet porque precisamente tenemos aquí a su autor y nos lo ha contado que es Mamba. ¿Está bien escrito? Yo creo que sí, no, Mamba es la serpiente chiquitita. Vale. Que esta herramienta, yo me he alegrado mucho de conocerla, no solo porque es española, no solo porque tenemos aquí al autor, sino porque es una herramienta que trabaja de la misma manera que Jasmine, que es una herramienta de pruebas de Javascript y a mí me gusta mucho cómo funciona Jasmine. Lo que pasa es que por su manera de trabajar, lógicamente está muy incrustada a la manera de funcionar de Javascript y en otro lenguaje, pues es un poco más difícil de reproducir, pero bueno, aquí la tenemos y es genial. Luego te voy a pedir que salgas aquí, por favor, y nos pongas la URL de la herramienta. ¿Vale? Estupendo. Muchas gracias. Hombre, es a ti. Y si queréis, aquí tenéis una referencia, la mejor que hoy he encontrado, donde podéis ver herramientas que hay y su organización. Vale. Lo comentamos al principio. TDD es engañosamente sencillo, porque TDD no es de probar, TDD es de escribir buen código. Escribir código es sencillo, escribir buen código es un poco más difícil, escribir buenas aplicaciones que se puedan mantener, que evolucionen y demás, es difícil. Esto es un laberinto, pero también es un reto y es muy apasionante el ir aprendiendo y el ir descubriendo maneras para atravesar este laberinto, que realmente no se termina nunca de aprender, nunca llegas a tu objetivo, porque alguien de verdad piensa que va a llegar y va a decir, vale, ya soy Dios, ya hago las aplicaciones de la manera mejor que se puede hacer y ya está, no se puede ir más allá, no, siempre se va a poder ir más allá. Y es una tarea realmente apasionante y muy motivadora cuando poco a poco vas viendo que las cosas salen, cuando te vas encontrando mejor, cuando lees que ha habido gente que para resolver un problema se ha vuelto loca y tú lo coges y dices, ostras, pues si yo una prueba, una prueba, una prueba y ya está hecho. Dices, ¡oh! Es muy, muy, muy entretenido y además os animo a ello. Bueno, como conclusiones, os comento, esta persona es Ken Beck, no es el que inventó la TDD, pero habitualmente se le asigna el mérito de ser la persona que más la ha difundido, también es el padre principal de la Extreme Programming o Programación Extrema. Y lo que yo quiero contaros con esta, que es prácticamente la última transparencia, es que TDD está aquí. Sí, ayer yo escuché TDD en cuatro charlas, en cuatro charlas se mencionó TDD y ninguna iba sobre TDD, pero se mencionó. Lo escuché en una charla de APIs, lo escuché en una charla de buenas prácticas en objetos Python, en una Lighting también salió el tema. No está aquí, pero la persona que nos presentó la charla de cómo trabajar con los árboles de sintaxis abstracta también mencionó TDD. TDD está ahí y yo creo que a todos los que estéis aquí os merece la pena utilizarla y evaluar si a vosotros os aporta o no os aporta. Conocerla, pero conocerla de verdad. No hagáis eso que hemos visto al principio de a la mierda en cuanto las cosas empiezan a ponerse difíciles. No, en cuanto las cosas empiezan a ponerse difíciles, ahí es donde le sacamos partido a TDD. ¿Habéis visto lo que hemos hecho? ¿Habéis visto cómo hemos, zas, pegado el hachazo y hemos dicho esto para un lado, esto para otro, me centro en esto y después ya me centro en lo otro? Ese es el beneficio, ¿de acuerdo? Y no os olvidéis que a fin de cuentas lo que vamos buscando es ser más felices y ser más felices es escribir código y que escribir código nos haga felices y nos haga disfrutar. ¿De acuerdo? Bien, bueno pues ya prácticamente hemos terminado. Aquí tenéis algunas referencias que os pueden ser de utilidad. ¿Quién soy yo? No me he presentado. Vengo de la Universidad de Sevilla, soy profesor e investigador allí. Y llevo algunas iniciativas como Game Asks donde intentamos darle un cariñoso empujón a los alumnos para que se dejen de hablar y empiecen de verdad a hacer videojuegos a todo el que quiera dedicarse a ese mundo. Es la mejor manera de entrar en el mundo haciendo videojuegos. Tengo también, dirijo también un dojo de código donde hacemos ejercicios de este tipo donde me viene muy bien para obtener feedback de los problemas que tiene la gente, de las dificultades que se encuentran. Estoy escribiendo un libro, desarrollo dirigido por pruebas práctico, lo estoy escribiendo de manera ágil. Es decir, cuando escribo algo y creo que puede ser interesante para alguien, inmediatamente lo pongo en internet. ¿Por qué? Porque busco dos cosas. Primero, que si vosotros queréis aprender a TDD y queréis ver ejemplos prácticos de TDD, no tengáis que esperar a que yo termine el libro. Como tengáis que esperar a que yo termine el libro, bueno, ya los ordenadores se programarán con la mente. Y lo segundo es que a mí no me sirve de nada encerrarme en mi cuarto y escribir el libro que yo crea que tengo que escribir sobre desarrollo dirigido por pruebas. No. A mí lo que me sirve es escribir el libro que vosotros necesitáis para aprender. Por lo tanto, cualquier cosa que vosotros creéis que tiene que estar en el libro, cualquier cosa que esté en el libro que a vosotros nos convenza, que no entendáis o que no os sirva, está de más. Me lo decís y vemos cómo cambiarlo. Y luego, por último, en mis ratos libres, que no son ninguno, participo en algunos blogs de código y la verdad es que me lo paso genial. He descubierto con los años que es mucho más divertido ayudar a los demás en sus proyectos que tener tus propios proyectos y la verdad es que me lo paso bomba. Y luego, para terminar, tenéis aquí algunos chistes o viñetas cómicas sobre TDD y las pruebas. Ayer en la charla de AST me acordé mucho de esta viñeta porque el ponente comentó exactamente lo mismo que viene de esta viñeta. Digo, bueno, tenéis aquí otra también así en sentido del humor. Y bueno, aquí algunos enlaces del libro que os he comentado, de algunas de las iniciativas que llevo, por si lo encontráis de utilidad. Y ahora sí, he terminado. Bueno, ¿qué tiempo tenemos? Diez minutos, ¿de acuerdo? Pues yo estoy encantado de que me preguntéis, de que me rebatáis, de que me critiquéis, lo que queráis. Y acordaos que tenemos esto, ¿de acuerdo? Si alguien quiere ponerle pegas o alabarla... ¡Ay, un detalle que no he dicho! Mira, este ejercicio que... Este ejemplo que hemos hecho lo tengo propuesto en Solvit como cata. Entonces, bueno, si alguien se anima a intentar hacerlo de verdad, intentar repetirlo, que os animo a que lo hagáis, pues si queréis lo podéis subir en esta página o yo lo voy a ver. Además, este que habéis visto, yo ya tengo una primera versión puesta, precisamente con Python, con el código un poquito más corregido. Otra persona se anima a hacerlo en Haskell. Entonces, bueno, pues si queréis aquí podéis verlo un poquito más. Y si no, me escribís un código... Un código, perdón. Me escribís un código electrónico. Y estoy encantado de mandaros el código o lo que haga falta. ¿Vale? Venga. ¿Vale? No, espérate, mira, como lo tenemos... No te preocupes, si tengo aquí el... Tengo aquí el este en letra para... ¿Cómo directamente navegador? ¿Cómo directamente navegador? Ah, bueno. Venga. De todas maneras, es el último que se ha puesto. Aunque vayáis a Solvit, ahí lo vais a encontrar. Todavía nadie ha propuesto otro ejercicio. ¿Cómo sabes que la prueba que estás haciendo es correcta? Es decir, estás justo ahí que se ha llamado, en teoría debería ser correcto y debería funcionar. Pero eso es algo que estamos haciendo. Si estás tomando alguna acción, ¿en qué punto decides que es incorrecto? Y no se ha propuesto algo que ha sentado mal, por lo que sea, y esto podría no ser la condición del problema. Vale. Primero, el concepto de correcto o no, resulta muy interesante que me hagas esa pregunta, pero la verdad es que me descoloca un poco. Pues yo no voy buscando las pruebas correctas. De hecho, ni siquiera busco probar. Yo lo que busco es definir qué es lo que mi software, mi programa, mi código tiene que hacer y cómo quiero que me lo haga. Vale. Pues esto básicamente es una cuestión de feeling y de cómo te sientas. Si tú ves que las pruebas van saliendo fáciles, si tú ves que el código va saliendo fácil, la cosa va bien. Y si no va bien, no pasa nada. Porque si no va bien, has descubierto una manera de no hacerlo. Y eso es estupendo. Ya no tienes que perder más tiempo. Vuelves para atrás y vas por otro camino, ya sabiendo que por ahí no es. Y eso, nosotros no podemos predecir el futuro. No sabemos lo que va a pasar. Por eso, además lo hemos comentado en otras charlas, no tiene sentido tomar decisiones en adelante. No. Ve probando, ve descubriendo que hay más allá y ve tomando decisiones en base a ese conocimiento. Si es correcto o no es correcto, yo no le veo mucho sentido. A mí me funciona, estoy cómodo, esta pie está bien. Cuando yo tengo que utilizarlo, gasto poco tiempo llamando con los parámetros, etcétera, etcétera. Sí, pues entonces para adelante. No, pues vamos a volver para atrás y vamos a hacerlo de otra manera. Aunque no sea una pregunta sobre la propia charla, si alguien tiene alguna crítica o alguna bondad de TDD, bienvenida es y la podemos añadir en la transparencia. ¿Vosotros habéis utilizado ya TDD? Bueno, pues si queréis compartir vuestras experiencias. Bueno, vamos a ver, el primero que he visto es a ti del fondo. Bueno, a mí una de las cosas que me gusta de TDD es que te obliga a hacer código testeable, cosa que parece una tontería, pero cuando intentas meter unit test a una aplicación después de haber escrito el código, muchas veces te das cuenta de que no puedes hacer test unitario, porque al final te convierten en test de integración, o es muy difícil, tienes que moquear demasiadas cosas. Es decir, el hecho de construir aplicaciones con TDD hace que como mínimo tu código sea testeable, cosa que no puedes hacer en otros casos. Y eso creo que es una de las bondades de TDD que a veces la gente olvida. Te ayuda a diseñar aplicaciones mejor diseñadas en algunos aspectos. Por ahí va a preguntar alguien. Sí, bueno, pregúntame, comentario. Yo en muchos casos he oído a gente decir que, bueno, parte de los unit test sirve como documentación del código, porque estás leyendo como hay que utilizarlo, cuando estás diseñando una API, o bueno, lo que sea. Tengo ahí el corazón partido que vale, sí, pero no es documentación. No sé qué opinas. Yo opino que sí, y de hecho opino que la mejor documentación es el código, porque lo que la aplicación va a hacer es lo que viene en el código. Entonces, hay libros, y yo también defiendo eso. Mira, yo se lo cuento así, bueno, claro, perdón, el Python a lo mejor no es el lenguaje más adecuado para probarlo. Pero, por ejemplo, en Java, alguna vez ha salido este tema con otras personas o en clase, entonces yo le digo, vamos a ver, el código se va a ejecutar más rápido si lo escribo así, se va a ejecutar mejor, va a ser más eficiente. La respuesta, lógicamente, es, ¿cuál es la respuesta? ¿Así se ejecuta el código mejor? Más rápido, más eficiente, más... No, da igual. De hecho, la máquina ejecuta el código exactamente igual de cómo estaba antes a cómo está ahora, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna diferencia, si no hay ninguna diferencia, ¿por qué no nos planteamos el hacer código para seres humanos? Si a la máquina le da igual cómo esté el código. Código para seres humanos, códigos que nosotros podamos leer y podamos entender. Métodos pequeños, identificando lo que son los parámetros, identificando lo que son las abstracciones, no contándotos los detalles, dando la posibilidad de que tú te quedes con la idea y de que profundices en aquellos temas que te interese. Si nosotros escribimos código así, yo creo que es la mejor documentación que hay. ¿Cómo queráis? Vale. Bueno, yo que he intentado hacerlo, y de hecho, una cosa que ha dado, porque el mayor problema que tengo es, yo mi trabajo. Y con prisa, no se parten a mi gente que diga ya. Porque yo, automáticamente, ya, como un ador que tiene un edificio bien, ya está, y no me voy a programar. Una de las cosas que comentaron alguien, el presidente de la Junta de la Junta, fue, acabas desde el día dejando un test que no funciona. Para acabarte forzando siempre a hacer ese mismo tema. Pero si te dirías algún truco para gente como yo. Bueno, yo, darte un abrazo. A mí me pasó lo mismo. De hecho, en esta charla no, pero tengo otras charlas en las que pongo una transparencia diciendo, a lo mejor parece que yo soy un ángel, pero yo meto la pata como todo el mundo, y me acelero como todo el mundo, y digo, no, paso de prueba que tengo ganas de ir más rápido, y me la pego. No. Yo creo que en este caso, la mejor solución es, equivócate. Ya aprende de tus errores. Hazlo sin prueba, hazlo sin te dedé. Date cuenta que es más difícil, y dices, ostras, es que es verdad. Pues ya para la próxima no la hago. Nadie es que amienta en cabeza ajena. Considera eso, por decirlo de alguna manera, fallo, como un aprendizaje, como si fueras a un curso, a aprender algo. Y dices, pues es tiempo bien invertido. Práctica, experiencia, y sobre todo mirarte tú a ti mismo, y decir, no soy mi peor enemigo, sino soy sobre quien tengo que aprender. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Sabes? Conviértete tú mismo en tu proceso, en tu mejora continua. No sé si... Siento haberte decepcionado, ¿no? A mí me hubiera gustado hacer chas y sacar aquí la magia, pero no la he encontrado todavía. A ver, estoy de acuerdo con el fondo, pero no con las formas. Quiero decir, a mí me encantan los test, considero que un proyecto de gente tiene que tener, si no un cobrante, el 100% muy alto. Considero que código, sin ningún test, es código legal, así que hay que tirar por la basura. Pero hacer test-driven development implica que tienes que hacer, escribir y reescribir y volver a reescribir muchísimo el test. Y eso para mí es muy lento, y hace mucho tiempo que no lo hago. Prefiero, una vez ya está hecho el proyecto, hacer los test unitarios, los de integración, los de rendimiento, todo lo que haga falta de tener el proyecto y según el sentido común, que no, sobre todo al principio, que van cambiando los requisitos, no tienes claro, que hay que estar haciendo más test que código legal. ¿Qué es mi punto de vista? Sí, es un punto de vista muy válido, lo he escuchado otras veces y creo que incluso he comentado algo a lo largo de la charla. Lo que pasa es que yo, por mi experiencia y también por lo que he leído, lo veo de una manera distinta. Si tú me dices, es que se tarda más tiempo, pues sí, se tarda más tiempo. Pero si tú me dices que es que hay que escribir mucho código, yo no lo tengo tan claro, las pruebas tienen que ser pequeñitas, las pruebas tienen que ser rápidas, tienes que ir en pasitos muy, muy pequeños. Los requisitos cambiantes, bueno, los requisitos cambiantes, eso va a pasar siempre, siempre. De hecho, yo creo que TDD nos anima al cambio, porque TDD nos dice o nos da la tranquilidad de que a medida que vamos avanzando, vamos avanzando con pasos firmes y que el nuevo código se pueda apoyar en el antiguo porque el antiguo está funcionando. Y si en algún momento va a dejar de funcionar, lo vamos a ver enseguida. Entonces, los requisitos cambian, bueno, los requisitos tendrán que cambiar, eso es inevitable. ¿Qué más me has dicho sobre lo de escribir muchos códigos? Yo en mi experiencia, en mi experiencia para, sobre todo haciendo cata, luego podemos discutir que tiene que ver una cata con el mundo real, eso sería un tema aparte, pero sobre todo haciendo muchas catas, yo lo que me di cuenta es que realmente no necesito muchas pruebas para implementarlo, no necesito, puedo escribir más pruebas, y de hecho hace poco tenía esta conversación, y a ver si hacemos algo sobre eso, puedo escribir más pruebas, pero esas pruebas no son para escribir códigos, esas pruebas a lo mejor son para darme seguridad, para darme tranquilidad, o como ha dicho antes el compañero, para documentar aspectos. Pero realmente las pruebas de código que tú escribes no son tantas, al menos en mi experiencia no son tantas para hacer que el código avance. Además, piensa una cosa, TDD no es probar, TDD es desarrollar código, TDD lo que te dice es qué quieres que haga tu código y cómo quieres que haga, y esas preguntas te vas a tener que enfrentar, tanto si haces una prueba como si no la haces. Si tú te estás enfrentando a esas preguntas, si tú lo piensas antes de hacerlo y lo diseñas, vas por el buen camino, aunque a lo mejor no hagas las pruebas, o aunque a lo mejor no hagas todas las pruebas. De hecho, hay una parte muy interesante al principio del libro de Ken Beck, que a mí me gustaría escribir en luz en el neón y ponerlo en medio de alguna ciudad, que es que te dice que si tú estás haciendo un ML, eso no tiene por qué estar haciendo mal, si tú te estás planteando qué quieres usarlo y cómo quieres usarlo, lo que no tienes que hacer es tirarte un mes haciendo un ML de una aplicación y luego, venga, vamos a implementar. Pero si tú lo vas haciendo poquito a poquito, puede ser perfectamente la misma idea que TDD. De todas maneras, yo te animo a que le des un segundo repaso planteándote cuáles son las mínimas pruebas que tengo que escribir. Voy a intentar no escribir demasiadas pruebas y hacer que mi código avance. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Bueno, me lo preguntas luego. Gracias. 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 Gracias.